Hola, a robar oro ¿Más? Venga, va Que nos queremos sacar, dícenmelo Igual acá todos tenemos ping, eh, ojo Hay uno que tiene dos mil de ping Hola Dos mil, ah, mamá Tienes pañita contra Team Latam Como estamos viendo, bueno, ahora no sé por un lado Hola, hola, ¿me escucháis, verdad? Sí, perfecto Vale Tienes paña y un infiltrado, ven ya, no pasa nada Ahora eres español Vale, están arriba o abajo Arriba, ¿verdad? Vamos a limpiar la zona principal Si queremos, vamos a entrar en la biblioteca, ¿vale? Vamos a limpiar toda esta zona ¿Puedo rushear con Amaru? Haz lo que quiera Eso sí, mínimo llévate a tres, ¿vale? Si no te baneo Vale He dicho tres, mejor cuatro Ahí, el lado contrario, vamos, mía Vale Os espero en biblioteca o voy entrando Está muy complicado ese, tío Habían tres en la misma zona Ya me he dormido, ya Un poquito cabrán abajo, ¿vale, Pablo? Lo he dicho, limpiamos biblioteca y entramos desde allí, ¿vale? ¿Cómo va eso, Leon? De momento limpio Vale, vais entrando Sí está limpio, ¿vale? Ok Vale, sí, limpio Habrá gente en una mira que hay en esta de pasillo Hostia, hay uno ahí ¿Ahí dónde? En la mira En la mira Pero estaba más para atrás No tengo para inhibir Seguramente uno principal Y osito para abajo Bueno, tenemos la... Tenéis drones en principal, ¿vale? Miradlo por si acaso Lo suyo va a ser que ataquemos durante unos segundillos por aquí Y luego rotamos hacia trofeo, ¿vale? Vamos por justamente el lado contrario Vale, vamos a rotar No está ni abierto Eso es lo malo Cubres mi principal, ¿vale? Vale 20 segundos no me ha dado tiempo Ya sale por fuera, por fuera Está bien, está bien Vale, ha sido... Está bien, lo que nos ha pasado es que necesitábamos algo para inhibir eso Por suerte han sido ellos los que lo han hecho Creo que Penja es la única persona que no puede escuchar Y lastimosamente ha sido lo peor que podía pasar ahí Vale, no pasa nada, está bien Van a ir abajo Me pillo yo una run Si alguien pilla, perfecto Un cerme y listo Si queréis coger una no más Para que no sacan de la biblioteca Perfecto, ¿vale? De hecho va a ser lo más normal que haga Vale, voy a coger una 2.0 Y hace mucho no la utilizo Pero bueno Lo que hay que vigilar Que no tengan al tubarado para congelarlo El oro ha sido defendido El oro Nos va a llevar para España Otra vez Necesitamos más oro Vale, efectivamente Caballera, ¿vale? Os oíte con un solitario, ¿vale? Ash, vente conmigo Pablo, vete conmigo Vamos a limpiar desde arriba, ¿vale? Vamos a limpiar toda zona de principal Vosotros tres Abajo intentáis abrir todo eso, ¿vale? Tenéis, me imagino que las peáis, ¿verdad? Esa osa Eh... Sí, tiene el Benja No más Tú las ventanas de biblioteca, ¿vale? Cúbrelas Sí, sí, las voy a poner Aunque lo he dicho Yo también puedo romper desde arriba Pero claro, voy a romper arriba En caso de que mi plan Suelta a efecto, vaya Voy a entrar desde aquí, ¿vale? Dame un segundito Está abierta, ¿vale? Vale, están abriendo a rigor Eso lo he hecho, eso lo he hecho Dame un segundito Abre si quiere, abre si quiere de ahí Está limpio de momento, ¿vale? Vale, tienes una persona justo en piano, ¿vale? Vale, pusea, pusea La tienes en el ping, ¿vale? Principal uno Caballera principal, ¿vale? Posiblemente biblioteca, ¿vale? Voy a ir contigo Vale, voy a ir más arriba Tenemos que ir más rápido Cúbreme, Pablo Hazme el refragio en caso de que En caso de que venga Hay uno en vibrio Vale, biblioteca, caballera, ¿vale? Ojito de biblioteca, ¿vale? Aquello es, ojito Vale, ya podéis abrir ahí Galaje Verbotica, verbotica Ojito, verbotica Se ha ido, se ha ido al lado de la biblioteca ¿Seguro? ¿Nadie? Eh, creo que sí Creo que ha saltado Porque ha destruido una hatch Tuve a dado Vale, voy contigo, Pablo Dale, sí, me lo estoy contigo Ahí tiene que haberlo tomado Falta para ir cabrera todavía, ¿vale? Intenta abrir aquí otra ¿No habéis abierto todavía? Hostias Va muy lento, tú No, no Es que va muy lento O sea, viene todo Es que va muy lento No han abierto siquiera Ahora, joder Ha abierto ahora Va muy lento, tío Vale, tenéis que haberme dicho que había mira, gente La info Como por ejemplo Ash Tienes que venir conmigo muy rápido No, eso es mala mía, soy No, no Tenemos que pulsar más rápido, Ash O sea, en el momento Si digo que estás limpio Si digo que hay alguien Pulsea Tienes que ir más rápido Al final, digamos tú Tengo que cambiarme el botón de hablar Lo digo Vale, vale, vale Al final eso Al final tu personaje como tal Tiene igual que muera ¿Sabes? Tira para adelante Si te mata Hago yo el refrag Pero en principio te voy yo droneando Es que vamos a tardar directamente Dos minutos en hacer algo Que se tarda en 40 segundos ¿Sabes? Vale Van a estar en cocina ¿Qué podemos hacer en cocina? No creo que haya ido a bar La verdad Una jing viene bien Humo Está perfecto ¿Qué miras tengo? 1,5 me imagino ¿Verdad? Ah, no, están allí Vale Una run Listo Vamos a tomar arriba ¿Vale? Yo confuso Puedo hacer cualquier cosa Perfecto Vamos a atacar desde principal Perdón, desde principal Desde dormitorios ¿Vale? Perfecto Y limpiamos toda la planta Que nadie suba luego Vamos, venga, vamos Está el roxo bien Que tengo Una rampa Ah, vale, sí Rampo que es una Ha puesto caso en la arriba Vale Tenemos que ir rápidamente Tenemos aquí uno ¿Vale? Tenemos un pulso aquí Buena, vale Aguantamos Otro no hay Entramos, ¿vale? Vale Entra limpio Entras de doble Limpio Rompecámaras Si pareís de solarium Vale Arriba Entra limpio Lo nuestro ¿Vale? Aguanta No rompemos Aguanta Vale Tenemos a Rook En principal Arriba En la pasarela ¿Vale? Y luego tenemos a otro más En biblioteca Dos arriba Abro yo Abro yo el cassette Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Ven que se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Qué bueno Pongo eso Dale, dale Abre si querés Muerto Vale, tome Creo que está muerto Otro más en pin ¿Vale? Tenemos que ir cubriendo ¿Vale, gente? Hay que ir pulsando ¿No pones pin? ¿Hay una ambiblia? Vale Sigue, sigue conmigo Aguantamos que esté todo limpio arriba Vale, limpio arriba Que no suba nadie ¿Vale? Cubrí escaleras Todo eso Vale, fuce Si quieres Pólo, dale, dale Hay uno en la hatch Vale, empieza a abrir Ojito Vale, buena Uy, buenas a todos ¿Vale? Ahí están con Héctor Marco, ¿vale? Ahí está No pasa nada Son vuestros, ¿vale? Muy buena Buenas, chicos Me he comido Me he comido La flor de espino Que activó el fuce Fállame también, ¿eh? Al final, bueno Era una persona Era... Era... Será la flor, sí, claro Al final Creo que vamos Tres para uno Cuatro para uno Y era momento de empujar Una persona muerta arriba Segunda Que sabemos dónde está Hay que comerla Hay que evitar que piensen Evitar que dé información Que evitar que la gente rote Vale Vale, vale, vale Vale, vale Me he quedado yo por fuera, ¿vale? Organizad como podéis en punto, ¿vale? Algún bandit O sea, lo que haga falta ¿Qué me puedo pichar para afuera, tío? Una solís Lo que pasa es que no se hace el banditrick No hay problema No, no me preocupe Hace rotaciones abajo Y todo eso, ¿vale? ¡Amigos! Eso le querría que yo los vea, ¿eh? Vamos, bien potente Confiero, está remontada Vale, refuerza bien todo Vale, hay dos drones para agarrar que van Se van, ¿verdad? No era eso, ¿no? No se ha ido Por hacer trampillas Vale, al principio sí que pueden abrir rotaciones Con la secundaria de maestro, ¿no? Tenía a Bello y Fesa No, ese se va a esconder Vale Nada, me han escondido todo Alguien puede abrir aquí, por favor Mira si puede maestro ¿Dónde? Con la coperilla ¿Dónde está? Me vais dando info, ¿vale? Vale, cargue bien todo Ok En vez de abrir, cierra Nada, están abriendo ahora Como mi rey es el que no se El que se escuche esa tontería, tío Que se va o vuelve O no sé qué, ¿sabes? Vale, se me ha copido ahora Tienen glass Tío, vaya puto rata No me jodas No me jodas, asqueroso La cali está en lluvia ¿Me lo has conseguido ver algo desde ahí? Eh, nada Una cali herida Pero poco más Estaban cortándome Tenía La cali como la cosa, ¿eh? Tenía Glass clay Bueno, igualmente tenía Raiden ahí ojeando Esto no debe ser, ¿eh? Ya tengo Glass clay Bueno, hombre Ojito con Maverick, ¿vale? He abierto una ojita a la izquierda Aguantad No piquéis nada, ¿vale? Ozonean desde atrás, ¿vale? Ojito Aguante, venga No rompes esa cámara Tengo ya azules Una persona azules, ¿vale? Se ha metido ya Azules, va a partir Ten yuri, ¿vale? El de azules Ve, ve, ve Vale, tres azules Dale, dale Va a ir viviendo No te jodea, ¿vale? Los dos al fondo Dale, dale Que no te jodea Melon Sí, 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 te has puesto a recargar por la cara Hay que hacerlo bien, gente Hay que hacerlo bien O sea, tenemos cámaras para atrás Para adelante Igualmente entran desde atrás No puede ser No puede ser Qué sinvergüenza Cuarenta balas Y se pone ahí justo a recargar ese momento en el que están los tres Literalmente es la jugada perfecta que todo romer desea Tres tíos de espalda en un pasillo totalmente recto Que es que aunque dispare sin querer matas a dos Abajo, abajo, abajo No sé qué estoy haciendo No voy a irme fuera Sí, es que si me van a jugar así tan tan agresivo Es tontería hacer eso Más que nada porque luego pasa esto Les han entrado de manera directa Sin sentido Y se coge una cabaira ¡Nuno, tres! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Voy a por trapillas, Pablo Tú pongo alambre y todas esas cosas ¡Madre del Señor! Y me he intentado tirar al suelo, gente Pero nada, estaba además angulado Y me daba entero, ¿vale? Vale, pues nada, que vaya a la cabera Y abre un alné de disparodarios A altura del medio hacia la derecha, ¿vale? Listo Sí, que me viene un brillo que se puede ver las escaleras Exacto, muy bien Vale No, no, no Cerramos, si no O pon aquí una mira, yo que sé, no sé A lo que quiera Voy a ponerla en el otro lado Vale, una persona en azul es siempre fijo, ¿vale? Ya hay un maverick, ¿vale? Ojito, no piquéis No piquéis que hay un maverick, ¿vale? Además está en Rapper Vale, abriendo Vale, la he tirado mal, tío Sí, sí, este, coño No me acordaba que era el fucking Warden, tío ¿Cómo vais por ahora? Aguanta, han tirado por aquí de todo Está empezando a abrir, ¿vale? A ver Aguantamos, ¿vale? Azul es bien, trasera es bien Aguantamos Vale Ya sé, no puedo picar ahí Vale, están viniendo por aquí Ok Este no puedo abrirle porque como lo habrá matado a todo el mundo aquí Aguantamos, ¿vale, gente? Salmate uno Vale, caballeros son tuyos Ah, tú aguanta ahí, ¿vale, Pablo? Ahí vas, perfecto Vale, cabrera A lo tuyo Está ahí el glass y no sé qué más Ay, Dios mío, qué gasado No 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 sé qué estáis Tenemos dos detrás y uno delante Vale, puedo difusar, ¿eh? Principal, cubre el principal Principal, último, ¿vale? Vamos un poquito más Vale Qué buena Muy buena Es que ya he visto que está demasiado abajo Muy buena Muy buena, gente, muy buena Muy buena He dejado de fusar porque estaba viendo que había bajado demasiado Y que Está viniendo la vida el Jack Está viniendo la vida el Jack Digo, no te mueras, ¿eh? Y me daba tiempo de sobra En caso de que quitaras Vamos, vamos, vamos Vale, arriba Arriba se puede hacer también Es que son partidas para Bueno, me quiero ir fuera de punto Pero no puedo, tío Tengo que mantener aquí He dudado, gente Digo Digo, ha matado a alguien Digo, ese alguien es el que estaba plantando Digo, puede ser Digo, no Ahí fallo mío Iba a tirarla para el que estaba al fondo de derecha Pero al final he dicho Mej Vale, es un guarden, tío Es que guarden al final Es para todo Si no se me olvida que soy guarden Abre aquí si parece que te divierte Cabira A izquierda Votación, ¿vale? A izquierda, izquierda ¡Izquierda! ¡Tú otra izquierda! Vale Bueno, va por libre Va por libre, tío Va por libre Vale, vamos a revisar Y esa abre me la bajo también, weo Madre mía Tami, tú con Solís Nunca refuerces, ¿vale? Siempre ves a por drones Vale Es que literalmente es así como se va con Solís Solís, ronda de preparación O sea, perdón Fase de preparación Te va afuera Vale, puedes hacer una cosa Solís, métete debajo de la ventana O sea, por debajo Métete a la planta abajo Y desde ahí puedes ver si te meten nojas a la puerta, ¿vale? Tiras granada en caso de que haya alguien rappeleando Te damos info Ahí creímos abajo en la puerta Vale En cuanto te digamos rappel de ventana doble La rompes y sal, ¿vale? Que está ahí rappeando el tío Vale Vámonos, si escuchas tú, wey Tengo cuidado con Claymore Llaban oso ¿Dónde se osa? Vale, rappel, rappel Sale, sale Lo tienes metida a la izquierda, ¿vale? No, pero... Vale No, no, Solís por la puerta que te he dicho A ver, bajo, bajo, vale, vale Te la distraigo, ¿vale? Buenísima Muerto Muy buena Muy buena ¿Ojita se entra, Amaru? ¿Muera? ¿Amaru muerta? Estampa, sí, Amaru O está muerto Vale, vale Flexgarage, vale Aguanta y vale, llega Sí, me están haciendo rappel aquí, creo Aguantamos Tienen todos buenas posis Aguanta y bien, ¿vale, Pablo? Tenemos cámara de principal, me parece, ¿vale? ¿Me quedo aquí o me muevo? Muévete No van a abrir, ¿vale? No van a abrir, ¿vale? Entra, entra en piano Piano No va a dar ¿Qué va a dar? ¿Ojito piano uno? Último piano, ¿vale? Aguanta, aguanta Muy buena Muy buena Difusas si querés Sí Ok Gracias Vale, tenemos esta de aquí, ¿verdad? Ah, la habían roto Pues fíjate que he tirado el C4 muy corto Me queda muy corto, ¿eh? Pero bueno Bien hecho igualmente ¿Qué preferís? ¿Arriba o abajo? ¿Cómo habéis estado más seguros? Lo mismo, vale, igual Sí Esa Solís, muy bien, ¿eh? También Muy bien antes Gracias De hecho, si querés que te preparadas Las ventanas, por ejemplo De... De Picasso Bueno, la de trofeos Te quedas esa ventana abierta para abajo Le pegas dos golpes, ¿sabes? Y así puedes salir desde ahí O sea, en vez de hacer la otra Que te van a esperar La abres desde ahí, ¿sabes? Y sabes corriendo para la ventana doble ¿Rotaciones alguien puede hacer? Yo no tengo nada La... Ah, Aruni, vale Perfecto La Azaruni, la Azaruni Tú a cazar drones Si puedes aquí, ¿vale? ¿Vale, Pablo? Rotación Donde te he marcado, ¿vale? Abre una rotación Le pegas dos golpes por abajo a esa, ¿vale, Solís? Ahí te va Me quedo donde antes Esto llevan los escaladores estos de trofeos Aquí la mano es que caro Esto es para defenderlo desde allí Quédate aquí, Pablo Quédate aquí, si querés Ahora es que eso es una posición complicada, tío Pero bueno Si no piquea, está bien Tienen brava, ¿vale? Una en ping En ping dos En ping dos Vale Un drone de brava roto Te abre, vale Ojito, Pablo Salte bien Lo malo es que esto tendría que haberse abierto más Pero bueno Vale, aguantamos bien Solo sabemos que atacan desde el principal Ninguna hay fumado, ¿vale? Nada, yo no Amar un punto, ojito Una pilla, ¿vale? Vale, muerto Estaba muerta, me la he muerta Y hay unas escaleras de aquí En las que he estado cubriendo yo En baño Ojito, se me luce que suena Bueno Bueno, estaba muerto El bajo Nada, nada Tenemos un balcón, ¿vale? El de nieve Oh, mamá Último jacuzzi Ok Si, en la ventana hay jacuzzi Buena 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 Tengo tiempo que nos musa Eso es verdad Eso es verdad Va, va, va Vale Van a estar abajo, creo Donde han sido bastante fuertes Y voy a hacer lo mismo Una run desde arriba Y etc Nunca me acuerdo que soy guarden, ¿eh? Realmente digo Que llevo un tiempo sin jugar Ya de por sí no juego mucho con guarden Se me olvida, tío Tinglatan, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Latan? ¿Qué pasó? Eh, que todavía queda, ¿eh? Estamos vendiendo aquí la piel del oso Antes de cazarlo Arriba, hombre Uy, muy cerca, viene Vale, van arriba Es verdad, van arriba ¿Me dejas a IQ si puedes, ven ya? A ver si cazo a... A ver si cazo al... Al pucho Vale Venga, va, gente Es cierto Hemos vendido la piel del oso Antes de cazarla No tenemos que tener ningún perro Ten cuidado abajo Tienes una luna Sí Tengo que acabar el equipo Tienen que caer Al chivo, ¿no? Acabéis, acabéis Acabéis, acabéis Muerta, vale Perfecto Yo miento así con lo mío Vaya, vaya estrozo, ¿eh? Miento solo dónde está ese... Ese pulse Llevas torcedas, ¿eh? Ojita, montaña Vale Me muevo Aguanta, aguanta un poquito Aquí conmigo Si la hacéis Justamente Está aquí Ya aguanta que se No puedo hacer mucho de momento, ¿vale? Ivana, Ivana, Ivana Vamos a ir a por ese pulse Nadie hay 8 balas Vale, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta el pulse Aguanta, vi contigo Aguanta, vi entrando Melo, ¿tienes uno aquí? Me he cambiado Me he cambiado, ¿vale, ojito? No, perdón ¿Herido? Buena No, bien, bien Y ven si Mira para abajo, para abajo Para las escaleras No podías saber que me iba a aparecer alguien tan cerca Muy buena Creo que está... Pulsa en cocina, ¿vale? Creo que pulsa en cocina Ojito Ojito de la ventana Darius Si te inclina, ahora mismo te lo ves Puede que esté abajo, ¿vale? Si planta encima de la cama, ¿vale? Ivana, puedes ir tú al de... Por el de abajo O por el de cocina Justo Vale, ya nada Hay que plantar, ¿vale? Ahora sí que sí Creo que le has subido ya Escaleras uno Hostia Escaleras No deba de tiempo Ent, ente No, ente, ente Vale, habré que... Ente Está bien hecho igualmente Está bien hecho igualmente Malo, malo, malo No, no, ente No, ente Está bien, está muy bien igualmente Buen ataque De hecho, está bien hecho Lo malo El... Sabemos que van a meter el C4 desde abajo Aguanta, ¿sabes? Aguanta, lo he dicho Si Ivana o cualquiera Lo hubiera metido hacia el de abajo Lo mataba Porque el pulso iba a estar así No te preocupes Vale, aquí Otro guarden Sí, me meten guarden Igual el tiempo que he tardado yo En decirle Ivana o no más Tal Si le van a haber dicho Venga, voy yo Se mete para abajo Y se come al pulso Y directamente iba a estar así Por cien, por cien Iba a estar mirando al cielo Vámonos, vámonos Vamos, tira españita Vámonos Todo nada Todo nada, vamos Sí Por España Voy a reforzar Perfecto Aquí no va a aparecer Vanity trick, eh Porque va a haber Maverick Vale, esto se reforza Voy a reforzar Ah, eh, cabera Tenemos mirio igualmente Vale, esto Esto sería Por... Por... Por tanto Abres la actuación En ese punto, ¿vale? Por tanto Estoy abriendo Estoy importante Cerrarlo aquí Es porque yo me he quedado Por esta zona Ahí está Ahorita el Maverick ¿Eh? Abriendo Maverick Ok Ahorita que rapelea Ni tiene dan, ¿vale? Hay gente allá arriba Vale, no lo han hecho Vale, bien Esto al menos está cerrado Vale, la mano que aquí Tendría que haber estado Un poquito más abierto ¿Listo? Muy buena Ve, chaval Ve Esto ha sido De la cabera Rompiendo un dron A verlo, pariós A ver Vamos, España A la Iku le he pegado, eh No sé cuánto había le he quitado No sé si hay mucha palca Hostia No sé cómo han abierto Esto, la verdad Iku muerta, bueno Ahorita que está la mira abierta Vale, Darius Que te penda Principal Puerta de principal Ok Cumbia azules Esa, no he visto No he escuchado ni nada ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Está en el centro Vale, ojito Seguramente vayan para azules Pablo Sí, los estoy escuchando por arriba Creo Ok, ok Ahí se ve si necesitas No te expongas, Darius Ten cuidado desde aquí ¿Vale? Que te ve la Kali Vale Muy bueno Muy bien Tenemos una hombre hecha Con una Kali Tenemos muy buena defensa Ahora Estamos muy bien Estoy siendo Kali Con su SMG No vende de Prisci, ¿verdad? Sí Vale, Kali y Prisci Ahí está Ah, es un C Lo que me ha roto antes Seré un principal ¿Se sabe dónde está la Kali? Ha tocado Buena partida Buena partida Muy buena Vaya remontada Ya te digo Muy buena Puro espectáculo El oro Otra vez Pobre Raiden Lo siento Raiden Lo siento Buena partida Muy buena ¿Cómo se ve que ibas a tirar el C4 Robex? ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo